Boys tampoco eran tan conocidos cuando actuaron aquí, porque cuando el talento está, está siempre, se actúa o no en un programa. Y con ella ha pasado exactamente lo mismo. Es española, aunque como nadie le hacía caso, la chica dijo, pues yo me voy a hacer América, ¿verdad? Si Colón lo hizo y otros cuantos también. Y vaya si ha triunfado en América, ahora ya podemos decir que también triunfa en España. ¿Se acuerdan? ¡Mónica Naranjo! Sencilla, a la par que elegante. Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, muy bien. Yo estaba diciendo que nadie descubre a nadie, que creo que te has hecho un poquito más popular a partir de tu actuación en sorpresa. Es cierto. ¿Es cierto? Ya que tú también lo dices. Sí, precisamente lo estaba comentando con una compañera aquí, que es cierto, el impulso que tuvo Mónica Naranjo en España, eso lo dio básicamente a sorpresa, sorpresa, es una cosa que os agradezco, pero eternamente, vamos. Encantados. Encantados, encantados que nos va a cantar. Desátame. ¡Desatarle! ¡Desatarle! Desatame. ¡Desatarle! ¿Por qué no hay en mi vida martirio que dure más? Ahora yo te voy a olvidar Estoy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de mí Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te pongo yo Descátame o apriéntame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me vuelvo por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor Y de ti de argumentos las platicas no te ven Si estás por mí, te muestro luchar Que solo un beso sería un motivo para volver Amor, enganchame o suéltame Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te pongo yo Amor, ya ves que me faltas tú Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor Amor, ya ves que me faltas tú No pararé, no pararé No pararé, yo me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Amor, ya ves que me faltas tú 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 Volverá luego, más tarde Mónica Naranjo, gracias Hasta luego Vamos a ver cómo está La partida